Hola amigos, soy Yaro39 y traigo una noticia para los usuarios como yo de GIMP y que nos gusta, es que tenemos dos nuevos temas de visualización de la interfaz y muy fáciles de instalar, este es uno, pero voy a enseñar preferencias, se llaman FLAR DARK, que pone la interfaz totalmente en oscura, este está chulo, porque luego el documento lo pone en blanco y se ven perfectamente los iconos, se puede trabajar en oscuro, y luego el otro es un derivado de este, pero es en blanco, editar propiedad, hay que irse a editar preferencias, tema, FLAR LIKE, ahora os voy a indicar como instalarlo, aceptar, este es en clarito, pero como veis cambian los iconos predeterminados, pues esto es muy fácil de instalar, ha salido la noticia en OMG Ubuntu, y vamos a ver, es solo descargarse un paquete, acaba de salir de la noticia en OMG Ubuntu, nos enlaza para el FLAR, en realidad el paquete está en Debian Art, curiosamente solo sirve en Ubuntu, es un paquete ZIP, nos guardamos el paquete ZIP, mostrar en carpeta, lo descomprimimos, hay que guardarlo en carpetapersonal.jimp2.8, que es un archivo oculto, temes, pues lo descomprimimos, se nos abrirá una carpeta y dentro de esa carpeta están los dos temas, los cortamos y los copiamos aquí fuera, en temes, y esto pues a la papelera, porque ya no vale para nada, y ahora cuando ya abramos GIMP, al abrir GIMP, ya nos saldrá en preferencias, editar preferencias, dentro de tema, ya tendremos las opciones de FLAR, DARK, a mi me gusta este, FLAR, DARK, en negrito, pero vamos, eso va a gusto del consumidor, pues dos nuevos temas para GIMP, que es tan curioso, FLAT DARK, es un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.